¿Cómo tú te defines? ¿Como un bachatero, como un artista romántico o como simple y llanamente un artista? ¿Cómo te defines? Así mismo, como un artista. Yo realmente no me gusta encasillarme, yo soy un artista libre, tú sabes, yo puedo grabar bachata, que es lo que mayormente he grabado, y escrito también, tanto para mí como para otros artistas, merengue también, por ejemplo, choquizomba, que es un género de África, que es muy popular, salsa. Obviamente me he dedicado más a lo tropical, si me quieres decir, bueno, es un artista tropical, pero yo me siento un artista libre. ¿Sabes qué? A pesar de que todo el mundo está consciente de que tú eres dominicano, se nota que la música tuya está hecha para latitudes mucho más lejanas que la República Dominicana, que tú opinas. Bueno, yo pienso que también, al igual que yo me defino un artista así libre, pues me siento igual, o sea, me siento que soy un... porque mi música... No, que la música que hago es así mismo de libre también, es igual, o sea, puede ser consumida por argentinos, por españoles, por dominicanos, obviamente, y eso es precisamente lo que estoy queriendo hacer en estos últimos tiempos, pues dar a conocer mucho más la música mía aquí. Bueno, un saludo muy especial a toda mi gente de República Dominicana, los quiero muchísimo. Estoy aquí con ustedes, porque yo soy de aquí, y bueno, sigamos adelante, que esto lo vamos a rebasar todos juntos. Rami, ¿cómo te sientes en tu carrera? Muy bien, muy bien, muy feliz, sobre todo porque estoy en una etapa muy especial ahora, ahora estoy pasando mucho más tiempo aquí en República Dominicana, en mi país, cosa que quería, pues hacer hace mucho tiempo, trabajar más mi música, darla a conocer más aquí, después de tantos años, pues recorriendo distintos países, cantando por todos lados. Y estoy feliz, estoy muy contento, como tú acabas de decir, el Latin Grammy fue una de las notas bonitas del año pasado, dentro de todo lo que atravesamos todos. Y estoy muy feliz, pero puedo decir otra cosa, y ver la carrera de mi hermano, como también ha ido un ascenso para mí, pues obviamente todos son motivos de alegría. ¿Qué nos puede adelantar del disco que ya le ha revelado que tienen en esta nueva producción? Ah, buenísima, se llama Dame una noche, es un merengue, hace mucho tiempo que estábamos por grabar, y como que no llegaba la canción adecuada, y esta canción nos gustó mucho a los dos, y bueno, yo sé que a la gente le va a encantar. Se llama Dame una noche. Dame una noche, que así se llama la canción. Pues es la canción ganadora, y que espero que usted también sea de su agrado.